¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay. Tiene ratillo que no hacemos uno, pero hoy me dio curiosidad de comprar en Steam Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Es un título que ya tiene su rato, parece que no, pero ya salió hace un muy, muy, muy buen rato. A ver, vamos a darle... La verdad tiene harto que no juega, así que lo vamos a poner en simple para... Porque ya no me acuerdo de los combos, cuando estoy todo verde. A ver, en este gameplay vamos a probar obviamente a Spider-Man, como no puede ser de otro modo, probaremos también a otros personajes. Pero vamos a recordarlo a ver qué tal, ya tiene más de 10 años y tenía varios disfraces. De hecho, todos los superhéroes tenían sus apariencias. El Hombre Araña tenía aquí el traje básico, Future Foundation, este negro que... A ver si alguien en el chat me puede decir qué es, porque honestamente no recuerdo. Este de acá, pues bueno, el simbionte. Acá tenemos la Iron Spider, una de las Spider Armor y, bueno, el Scarlet de Spider. Pero vamos a comenzar, vamos viendo ahorita los que se pueden en este gameplay. Vamos a probar principalmente a nuestro buen Hombre Araña y, pues también al buen Wolverine, que tenía sus buenos trajes. Digo, en realidad nada más eran variaciones de color dependiendo de arma X clásicos. Creo que el que más llamaba la atención era este, del hermoso experimento que le dio a sus habilidades. Vamos a utilizarlo, claro que sí. Y agarramos uno de Capcom, para que no piensen que anda más aquí nada más de Marvel. Voy a jugar el buen Dante, claro. Vamos a darle. Voy a jugar el modo Arcade. Realmente, vamos a ponerlo en difícil, a ver cómo me va. Aún así, banda, pues sean conscientes de que estoy verdesísimo. Tiene años que no juego esta wea. Solamente quiero probar aquí al buen Spider-Man, que pues desde hace ya un buen rato que no probamos en este título. Salió originalmente en 2011. El original era Fates of the Two Worlds, me parece que se llama. Y ya en 2000, creo que ese mismo año, unos meses después, ya tuvimos la versión que traía todos los personajes. Hawkeye, Doctor Strange, Umagorath, Nemesis y demás. Aquí tenemos al buen Hombre Araña contra el Hombre Araña. A ver, vamos a darle. Ahí tenemos el Webcrawler. Vamos a ver si podemos hacer el Webcrawler con el ataque de Wolverine. La verdad, lo mejoraron bastante en comparación al 2. Yo jugaba el 2 en las mequilitas, pero no tienen idea de cómo me clavaba. O sea, era una de las cosas que más jugaba cuando iba a las mequilitas con mi papá. Y era yo de presionar los botonazos, a ver qué es lo que caía. O sea, siéndoles honesto, no era yo muy bueno. Pero yo presionando los botones ahí me sentía bien master. Aquí, por ejemplo, habían agregado. De hecho, creo que en el original no estaba. Agregaron el S-Factor X que te daba... Ya, mataron a Spider-Man. Agregaron el Factor X que te daba mejores habilidades. Ya estoy oxidado, chicos. Tiene años que no juego. Yo le entraba a las retas hace años. Me acuerdo con los compas de la prepa. Pero eso ya, imagínense, ya llovió. El Wolverine también estaba bueno. En general, los personajes estaban chidos. Spider-Man podía hacer sus escudos de telaraña. Se podía balancear por el escenario. Ahorita, a ver si lo podemos probar mejor. Voy a estarlo cambiando, Banda, porque quiero también probar los diferentes trajes. ¿Vale? Así que, pues no se espanten. Y digo, no, Emilio, no sabes jugar. No, bueno, de una vez les digo, no sé jugar, soy pésimo. No, digo, te ahorro el comentario, vato, vato espantaviejas que me va a poner ahí abajo. Emilio, es que ¿por qué no le sabes jugar, güey? ¿Qué, qué acaso no te sabes los 20.000 combos, güey? No, Banda, no, perdónenme. Perdónenme. Nunca he sido mucho de juegos de pelea, fíjense. Creo que cuando más me he clavado con juegos de pelea. Ha sido un poquito este, no tanto realmente. O sea, no es como que juegue demasiado. No, ella ha jugado mucho en su día. Me encantaba este ataque aéreo. Pero, en general, no creo que ha sido con este y con Mortal Kombat X con los que más me he clavado. Pero fuera de eso, la verdad con este sí... Eh, nada sé, como que no demasiado. Vamos a hacer el Maximum Spider. Que es el ataque máximo del buen hombre araña. ¡Ay, no, pendejo, presioné al webcrawler! Y ni le di, miren. ¡Qué menso, güey! Así de manco soy. Vamos a ver por acá. ¡Ay! ¡Ojo, eh! Llegó la Felicia, eh. La gatita. Spider-Man es experta en gatas. Tenía que decir como un comentario, ¿no? De, oye, yo conozco un gatito que se parece mucho a ti. Se llama como tú. A ver, vamos a recargarle aquí. ¡Ay, a ver si le da! Nada, no le dio. Ese ataque del Maximum Spider evolucionó bastante. Desde los primeros juegos de Marvel Super Heroes, Marvel vs. Capcom. Originalmente era nada más un ataque de Spider-Man. Eh... Era un ataque de Spider-Man nada más lanzándose contra el enemigo. Así de forma agresiva. Pero luego ya lo fueron cambiando a algo más. Vamos a poner al Dante. Luego ya lo cambiaron a... Ah, está curioso. De hecho, véanlo. Si nunca lo han visto... A ver, vamos a ver si... Ahora sí se deja Magneto. Ya, ya se dejó. Y realiza una telaraña alrededor que da la ilusión de que estén atrapados en su... Eh... Como si fuera una presa. El hombre araña, nuestro hermoso depredador. Que bueno, sabemos que las arañas así atrapan a los mosquitos. Y ya nada más. Que por cierto, hace poquito me mudé. Y tremenda cosilla, eh. El estar viendo las telarañas que atrapan ahí mosquitos y cosas del estilo. Bien curioso ese pedo. A ver, vamos a darle la felicidad. Ah, nada más esta pelea, banda. Y cambiamos de disfraz. Quiero que también me hagan los diferentes trajes. A ver, ojito a esta pelea, eh. Que tenemos ni más ni menos que a un Super Skrull. Y a Rocket Raccoon. Creo que muchos conocieron a Rocket por este juego. Ya que originalmente... Digo, ser un integrante de los Guarines de la Galaxia. Actualmente podrá parecer super normal. Pero créanme que antes era muy raro que fueras fanático de los Guarines de la Galaxia. ¡Ay, me hizo el tequilo mucho de Ninja Gaiden! ¿Qué pasó? ¿Chez Trader? ¿Qué pasotes ahí, eh? Aguas con el copre, papá. ¡Ay! ¡Hijo de pinche Rocket! Luego el simbionte, papá. No me necesito esto. No me digas eso, mi amor, por favor. La dejó aquí por Fizz. ¡Pinche enano! Mira, así le sabe, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche enano! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Me valió! Nos valió el Spider-Man. A mi hermana, ojo, eh. Ahí tenemos a la mano y al buen Daredevil. Ya estábamos viendo un poquito de... del recelo. Que era... No, pues es que esos personajes no son míos, perro, eh. Entonces ya no los voy a sacar. De hecho, me acuerdo hace mucho tiempo que había dudas sobre si Spider-Man podía estar en este juego. Para quien no lo sepa, hace años, Activision tenía exclusividad sobre Spider-Man en los videojuegos. Por eso es que veíamos que ellos le encargaban a Treejark siempre. O también veíamos que... A Vinox también los tuvieron durante un buen rato. A... Eran Treejark. También Vicarious Vision llegaron a ser algunos. No muchos, pero llegaron a ser algunos de Spider-Man. O sea, los estudios que actualmente se la pasan haciendo Call of Duty's... Se encargaron del Hombre Araña en su día con Activision. Cosa que, pues bueno, terminó convirtiéndose en una de las peores decisiones. Porque si bien algunos títulos contaron con bastante calidad y lo recordamos, pues, con bastante cariño. Honestamente, después de un par de años comenzamos a ver cómo hubo bajones de presupuesto importantes. Y, pues bueno, en teoría eso fue lo que pasó con este... Durante los años del 2011. Afortunadamente, parece que llegaron a un acuerdo y Spider-Man pudo llegar a... Miren, me mataron de ojo. Spider-Man pudo llegar sin problemas a Marvel vs. Capcom 3. Y, de hecho, recuerdo que cuando salió el primer tráiler, la gente se volvió loca. Y yo incluido. Dije, ah, hostia, güey. Sí salió, perro, güey. Se mamó. Se mamó que sí salió, güey. Y también otro dato curioso. Ese ya es de mi canal. ¿Sabían que originalmente fue culpa de Spider-Man que cerrara mi primer canal? Digo, ya debe haber gente que no lo sabe, pero yo tenía un canal originalmente que se llamaba Spider-Man y los secas. Donde subía trailers de películas, de videojuegos que salían. Y comencé a subir mis primeras reseñas. No eran algo, la verdad, complicado. De hecho, fue cuando empecé con el loquendo. Yo tenía, yo creo, como un mes con el loquendo. Y hostia, la vida, güey. Resulta que sacan un tráiler donde Spider-Man estaba en el juego. Ah, me mataron, ojo, eh. Ojo a lo manco, güey. Digo, aprovecho para cambiar de personajes. Sacaron el tráiler. Creo que había como una especie de mini historia que te mostraban a través de las cinemáticas. Y en el cuarto episodio, sacaron a Spider-Man. Aquí lo cagado es que cuando sacan a Spider-Man, el personaje, les digo, estábamos como en esta incertidumbre de si estará o no estará. Vamos a ver, está el Iron Spider, vamos a ver qué tal. Y algo en tortas. Total, que cuando sacan esta güeya, se filtra, yo lo subo y pues Capcom me cerró mi canal, banda. Y detectó otros dos trailers que yo había subido. Así que, sí, bandita. Capcom y este juego fueron los que ocasionaron que me tiraran mi primer canal. Eh, recen para que no pase lo mismo acá, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se imaginan, güey? ¡Qué mala suerte! ¡Qué puta mala suerte! A ver, ya que le regrese a medios para ya poder. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque nada más estoy quedando en ridículo. Estoy quedando en ridículo frente a los magos y creo que tampoco es el caso, ¿no? Ya, bueno, ya sé. ¡Ay, mira, la bajé de dificultad, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón, mano, perdón por tener vida, güey. No se enojen conmigo, güey. O sea, perdónenme. Nunca me he enajenado en un videojuego tanto, güey. Creo que lo lo loco, lo más loco, digo, de juegos a los que más me he clavado, creo que han sido quizá en la online de Apex. Creo que sería todo. ¡Ah, y el Deadpool! Vean su pinche paso pendejo de Michael Jackson. ¡Ojo, eh! Referencia a Uncharted Robby. ¡Ja, ja, 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 ja! Para que vean que aquí en todo momento hay referencias arácnidas. ¡Vamos a darle! ¡Mira a los tres, papá! ¡Sí, pendejo! Pobre Deadpool, güey. ¡Ja, ja, ja! Es otro, otra. ¡Ah, ojo, eh! Deadpool contra Deadpool. Vamos a regresar a Spidey. Obviamente, que si te nos importa. A ver, ahí está. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, eso estuvo fácil! ¡Ay, qué re, qué sencillo, güey! ¡Ja, ja, ja! A ver, con si puedo, güey. A ver, banda, esa armor no es mi favorita. Vamos a... Yo quiero ir a la última. A ver, me salté una, que es creo la de... la negra esta, que les digo, si alguien sabe cuál es, me ponen en el chat, porque se me figura mucho al traje negro original, al que le entregaron a Marvel antes de que ellos lo modificaran para crear este. O sea, para quien no lo sepa, ellos le compraron la idea a un fanático, hicieron un concurso, le compraron la idea por 200 dólares y, pues, imagínense la pérdida de dinero que tuvo ese muchacho. A ver, ojo, eh. Aquí tenemos a la araña escarlata. O sea, elegir otro roaster también de personajes. A ver, aquí hay uno de Capcom. Vamos a elegir al Strider y vamos a elegir acá de Marvel a nuestro buen Capitán América, al buen Cap. También tiene buenos trajes el Cap, eh, por cierto. Aquí vamos a pelear contra Wolverine, Morrigan y el buen Dor... Romamu. Ok, acá creo que estamos en el Harry Carrier de S.H.I.E.L.D. en Nueva York. Está aparentemente una enorme guerra. Y, pues, eh, chicos, ustedes cuéntenme, si... Digo, este creo que fue muy popular. Ya entre la gente de mi edad y creo más jóvenes. Efectivamente, ustedes jugaron esta wea. O sea, jugaron Marvel vs. Capcom 3. Y... Pónganme, ¿qué tan manco me veo, wey? Digo, no me importa, chicos. Eh, realmente yo sé que estoy mankeando horrible. Nada más quiero, pues, regresar un poquito al videojuego. Eh, originalmente yo me echaba la reta, les digo, en la prepa, pero ya se fue hace muchos ayeres. Ya, estoy oxidado. Y vean, el... En general, me gustaba mucho cómo actualizaron el apartado gráfico. Porque, de hecho, digo, si no lo sabían, el juego original, los originales, reciclaban los renders, que eran una especie de GIFs. No, no, que actualmente ya los vemos como GIFs. Que eran muy... Sprites que eran muy difíciles de desarrollar en ese tiempo. Actualmente, pues, bueno, estos ya son modelos 3D. Pero tenía este, un estilo de dibujo Cell Shining, el cual está muy piolas. Entonces, le quedaba perfecto a los personajes. Ya con el Infinite, que ya quizá veamos en un futuro video, pues nos dimos cuenta de que esta güeya realmente no se veía tan bien. Porque le trataron de meter un estilo más realista. Entonces, yo creo que en este encontraron un equilibrio perfecto entre caricatura y 3D. En mi opinión, es el que visualmente mejor se ve de todos los Marvel vs. Capcom sin problema alguno. Ojo, eh, que tenemos otro Cap. Cambió a 3D de personaje. Oh, Capitán contra Capitán. Ojo ahí. ¡Ay! ¿Ah, sí? ¡Ay! Ah, ojo, eh, que somos Spider-Man contra Spider-Man y Cap contra Cap. Estamos en el multiverso. Todo es posible en un multiverso. ¡Ay, no! No me pegue, perro. ¡Uuuh! ¡Se te va a doler, arañita! ¿Qué es esto? ¿Una escena de Civil War o qué? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Me pescó! Eso, ese agarre de telaraña me encantaba. Pero para utilizarlo creo que tienes que seleccionar el modo normal del... del combate. Si, bata, pues yo estoy verdesísimo, banda. Si hubiera puesto el normal, ahorita me verían nada más botoneando a lo idiota, ¿eh? Y creo... Se ven más estéticos y lo pongo en simple mode. ¡Ay, pinche Spider-Man! ¡Ah, sí, perro! Tengo alguien que podrá... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Spider-Man! ¡Oh, qué es esto! ¡La saga del clon, güey! ¡La saga del clon, perro! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Amonos, perro! ¡Ay, hijo de...! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, no mames! ¡Hijo de puta, güey! ¡Está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, nuestro, güey! ¡Digamos que este era Venom! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, gente, pues... Vamos a checar un poquito aquí del material extra que tienen sobre el arácnido. De hecho, vean aquí esta hermosa imagen donde tenemos al buen Frank con el Spy tomándose fotografías mutuamente. Está muy bella. En el fondo tenemos al Daily Bugle. Hay varias referencias a los cómics. De hecho, ahorita, pues, como vieron, tenemos a Shadowland. Donde habló en Dark Devil. Ahí anda... Ahí anda loquillo, güey. Bueno, aquí las películas. Aquí está la introducción. Puedes desbloquear también las cinemáticas que les comentaba. Las biografías. Aquí en este caso, pues, puedes checar las que... Los personajes jugables, obviamente. Están separados entre Capcom y Marvel. Y dentro de Spider-Man. Pues aquí tenemos que de inteligencia, pues, no está nada mal. Es una de las grandes mentes de Marvel. Aunque mucha gente no lo... No lo acepte o no lo quiera poner así. Pero es uno de los más inteligentes. Superado por varios, como, obviamente, Raid Richards o Iron Man. Pero Peter Parker no tiene nada que envidiarle a nadie. En fuerza también está bien. Modernamente proporcional a una araña. Y, pues, aquí tenemos su hermosa biografía. Aquí un poquito de su historia. Un gran poder conlleva. Una gran responsabilidad. Me llama la atención que aquí nos ponen que en algunas ediciones españolas se le conoce como Hombre Araña. Y eso es cierto. No solo españolas. También en México sucede bastante. De hecho, hay series que eran nombradas el espectacular Hombre Araña, el sorprendente Hombre Araña. Y, bueno, Ambition Fantasy número 15. Que, curiosamente, está nada de cumplir 60 años, mis estimados. Y, pues, bueno, ya desde aquí podemos ver el divisor de modelos. Nuestro buen Spider-Man. Obviamente. Nada más. Bien bonito. Bien hermoso. Esa clásica pose también que tiene los Marvel vs. Capcom. Es, putas, envidiable, güey. Eh, ay, X-23. Digo, me caes bien, pero no. No, gracias. A ver, eh, miren, aquí podemos mover al personaje para ver más o menos cómo se ve. Se ve guapetón. Y, miren, acá tenemos la Future Foundation, la cual era muy popular hace unos años. Actualmente, digamos, es como que la gente la ha dejado de reconocer, pero sigue siendo un traje muy bonito. Acá les digo este traje negro que también me da la impresión de que es como el Big Time. No, sí es el Big Time, ¿no? Ya, ya, ya la agarré, ya la agarré. Sí, cierto, no me había fijado. Es que yo el Big Time lo relaciono más con el modo verde. Fosforescente. Se me late más, pero sí, fíjense. Es el Big Time. Aún así, yo insisto en que se parece mucho al traje negro original. Ay, pendejo, otra vez. A ver, aquí tenemos ya el Black Suit, del clásico. Muy bonito. Brilla bastante. O sea, el traje negro parece que tiene textura como de hule para que Spider-Man se vea ultra mamado. Y la araña, la cual está, pues, muy bonita. Se me figura más a la del universo Ultimate. Aunque los colores, pues, son del disfraz negro clásico. La Iron Spider de Civil War, la clásica. La que está muy bella. Con la que Iron Man controla nuestro buen cabeza de red cuando forma parte de su bando. una de las Spider-Armor para que Spider-Man tenga la posibilidad de aguantar balas de calibre pesado. Nunca han sido mis favoritas. De hecho, creo que la clásica es la que más me gusta. Hasta me compré una figura de ella. Pero las demás, pues, no están nada mal dentro de lo que cabe. Y, pues, yo creo que mi traje alternativo favorito del arácnido, la Escarlata. Que, neta, me encanta lo rudo, lo bien diseñado y lo simple minimalista que se ve. Este es el traje perfecto de Spider-Man. Si esta fuera su apariencia básica, yo no tendría ningún problema. Obviamente, me gusta el que conocemos, pero este simplemente... Si algún día yo estuviera mamado e hiciera un cosplay, sería de esta wea. Sin duda alguna. Aquí tenemos ahí, con permiso, nuestro buen Scarlet Spider. Y ya, de este lado, pues, obviamente, los finales. Tenemos que acabar el modo arcade para desbloquear el final de Spider-Man. Ilustraciones de personajes. Obviamente, pues, aquí nos vemos la de Spider-Man. Aquí tenemos, pues, bueno, algunos artes. Spider-Man me parece que no está en estos específicamente, pero ahorita les mostré unos donde sí está. Artes conceptuales. También aquí, Spider-Man aparece aquí en uno junto con el buen Strider. Que vean, está guapetón este. Está bonito. Está muy guapo. De hecho, está chido, como para un wallpaper. Está muy, muy, muy bello, güey. De hecho, vean ahí, ahí se los dejo ahí para, si lo quieren en un wallpaper. Miren ahí. Ahí, tómenle captura, güey. Tómenle captura, paps. Y creo que nada más sale en ese. Ah, este de Galactus también está muy vergas, güey. Está muy piolas. Tiene muy buenos artes este juego. ¿Qué otros tenía? También extras. Vamos a ver, libros de asociaciones, manual. No, este creo que es otra cosa, ¿no? Ah, no, sí, en este, miren, en este, este está bueno también. Que trae incluso de el clásico, del Marvel vs. Capcom clásico. Está bonito, aquí está el Rocket, el Beautiful Joe, Jill, Chris, Chun-Li, Spider-Man, Wolverine. Está, está muy guapo. Está muy bueno. El Sentinela ahí atrás. Está, está poderoso, eh, está poderoso. Y acá la X-23, que tiene un aspecto como más shui. El Shumagorat, está bonito. El buen Arthur. Nuestro buen Spider-Man aquí. Vean nada más, está bien hermoso, güey. Ojo a este Spider-Man, que se ve muy bonito. Está muy, muy bello. Acá tenemos, eh, Power, Power Female. Las muchachas del juego. La X-23, Tormenta, Felicia, Chun-Li, la buen Trish. Para que Dante no se la vaya, no, no le vaya a bajar los humos. La Phoenix, es cierto, me gustaba mucho el tema de Phoenix. Estaba buenardo. Acá otra vez las muchachas haciendo sus cosas, comiendo pizza, o qué, qué está comiendo. Esa es Jean, ¿no? La pelirroja. Que a ver, que señor ilustrador, eh, 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 señor, eh, muy bien, muy bien, pero ¿por qué? O sea, por, Morrigan, Morrigan. Que digo, a ver, era una tendencia, era muy normal que se vieran haciendo esos tiempos. Acá tenemos otra vez a X-23 y a buen Felicia, a Ghost Rider, a Hulk ahí atrás, mostrando su masculinidad. Aquí todos están bien, en el cine al parecer viene Infinity War o algo. No, está viendo un video de Spider-Milio, efectivamente, güey. Tenemos a Spider-Man mostrándole fotos a lo en Frank. Está, está cagado. Estás Master. Está, está buenardo esta, está chida. Aquí tenemos otra de los personajes más, más estilo cómic, como cómic ochentero. Está buenardo. Esta también está bueno. Aquí tenemos al Magnetos. Shumagorath. Está, está muy bonito, la verdad, los promocionales de esta güeya, eh. La Tormenta contra Shun Lee. Y, aquí tenemos otro con Spider-Man. Este se ve bueno, eh. O sea, en general, el estilo de este está buenardo. Vean, nada más. Ah, chinga el Punisher. Eh, ojo, eh. Ojo, ojo. Esto es un, a ver, ese atrás es el Kimpil. Ojo aquí, eh, Nick Fury. Estos personajes ni siquiera salen en el juego. Ojo ahí, los X-Men, banda que quitaron a Cyclops, Colossus. Estos también deben de ser de juegos anteriores, digo, para que no se espante alguien. Acá también está el buen Spider-Man. No, esto está bueno, eh, lástima que no está coloreado, pero este está muy chido. Siempre me hubiera gustado que me tiran a, ¿saben de quién? Al, al Doc Ock. Siento que en este juego podría ser bastante, estaría muy vergas. Ah, bien clásico este del Marvel vs. Capcom 2. Está el Venoso, También el Venom es una gran ausencia en este. War Machine, también estaba en los anteriores. Júbilo. ¿Qué júbilo ya? Psylocke. Júbilo es uno de los mutantes más olvidados desde hace décadas, desgraciadamente. Ahí termino, pero bueno, chicos. Pues, eso es todo lo que tengo por ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado este revisitada, revistazo, como quieran, a Marvel vs. Capcom 3, la versión Ultimate, y, pues, enfocando un poquito más en nuestro amigable vecino Spider-Man. Recuerden que si quieren que revisemos algún otro videojuego donde aparezca el arácnido, o, por qué no, incluso quieren que hagamos algo parecido a Marvel Ultimate Alliance, una reseña retro, lo que sea, pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Si quieren ver más incluso de este videojuego, pueden seguirme en Twitch, hago transmisiones prácticamente todos los días desde las 9 de la noche, horario pendiente de cambiar, ya les estaré avisando a través de Twitter, y sin más dilación, espero les haya gustado y nos veremos la siguiente. Hasta la próxima. Bye bye. Chau.